Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de diseño, video y marketing web en el mundo entero, además de que te invitamos a que visites nuestro sitio web sisevende.com, que trae la industria de la impresión publicitaria en el 2019. El 2019 se acerca y ya se empieza a hablar de las tendencias que darán de qué hablar en el mercado de la impresión. Conoce aquí cuáles son las 5 más esperadas. No hay duda de la eficacia que tiene la publicidad digital en las estrategias de marketing actual, claramente, es una buena manera para acelerar la consecución de los objetivos de cualquier campaña digital. Sin embargo, el ruido que hacen las marcas, con tantos ads en la red y con mails llenos de información, es tal que muchas veces hace que los mensajes de sus campañas no sean lo suficientemente relevantes para ser escuchados o recordados. Por esto, las piezas premium de publicidad impresa, aquellas con una calidad de impresión impecable y con un mensaje potente, siguen siendo un excelente complemento para las estrategias publicitarias, pues al poseer la fascinante característica de continuidad, puede ser capaz de dar identidad e imagen físicamente al negocio. Pero, en materia de innovación y tendencia, ¿qué más puede ofrecer la impresión publicitaria al mercado? Bien, aquí te contamos que viene en el 2019 en esta materia. Impresoras 3D, el comienzo de la, cuarta revolución industrial, llega a Colombia a impresión publicitaria según Mateo Figueroa, director general de HP Inc., las soluciones de impresión 3D de esta importante firma, se empezarán a comercializar en el país a finales del 2019. Con ello se prevé el inicio de una importante transformación digital en la industria de la fabricación nacional, ya que al combinar las posibilidades de la producción a gran escala con las de la fabricación personalizada y reduciendo al máximo el desperdicio de materias primas, los costes y los tiempos de producción se reducirán. Para el mundo de la impresión publicitaria este hecho es una verdadera, buena nueva, pues entre las innumerables aplicaciones que se pueden realizar con la tecnología 3D, el diseño y producción de material pop completamente personalizados y al instante, es uno de los más llamativos, ya que con el prototipado rápido se permitirá ahorrar tiempo y dinero 3D en metal para el mercado nacional. El aterrizaje de la impresión 3D es un evento que cambiará la industria, sin embargo, para mercados maduros y donde ya funciona esta tecnología, la llegada de la impresión 3D en metal es sin duda una completa apuesta por la innovación. Impresión publicitaria Impresora 3D Prototipo comercial del modelo de la impresora 3D de Samilabs con el desarrollo de su propio software de laminación, la compañía vasca Samilabs lanzará al mercado su impresora 3D en metal en 2019, la cual permite, entre otras cosas, retocar el proceso de impresión sobre la marcha. No solo a nivel de potencia o velocidad sino incluso de distribución de calor. Esta impresora, promete ser accesible al mercado por sus precios y está dirigida, en un principio, al sector industrial, al dental y protésico, al de joyería y de repuestos. Lanzamientos de máquinas altamente eficientes Sergio Civile, gerente regional de negocios de gran formato para Epson Latam, marca referente en el mercado, remarcó que la tecnología de impresión textil de Epson impactará por completo al mercado con la línea de impresión de digital Zainij Serie S, que además de integrar una potente tecnología de sublimación, brinda una increíble calidad fotográfica plasmada en diversos tipos de materiales y gigantografías. Muestra de este nuevo portafolio de soluciones de impresión son la SCF 9370, un equipo altamente sofisticado que se suma al portafolio, imprimiendo 93 metros cuadrados por hora y el ploter de mesas Shure Color T3170, el cual se destaca por su diseño y sus características de uso, ya que cuenta con pantalla táctil, conexión wifi, y permite imprimir directamente desde un dispositivo móvil. Además, sus tintas son más resistentes a la humedad, lo que lo diferencia de otros equipos del mercado. Sostenibilidad La sostenibilidad, al igual que en otras industrias, será fundamental en el campo de la impresión publicitaria, y esto se refleja en que cada vez más marcas se preocupan por implementar actividades de protección ambiental que puedan reflejarse en credenciales verdes que, a su vez, se convierten en una ventaja competitiva. Tener, en el radar, las tendencias y las nuevas herramientas que marcarán el camino del maravilloso mundo de la impresión te darán la oportunidad crear estrategias innovadoras e ir un paso más allá de tu competencia. Nosotros ya estamos preparados para ayudarte a afrontar los retos del 2019, así que no dudes en solicitar una asesoría personalizada para que puedas conocer todo el portafolio de soluciones textiles que tenemos preparado para el mercado publicitario. Si se vende.com el lugar el ideal para construir tu sitio web profesional, crear una imagen para tu empresa, desarrollar tu video corporativo o implementar una estrategia de marketing viral, encuentra el link en la descripción de este video, recuerda que también brindamos capacitación profesional 1 a 1 ya sea remota o presencial.